Muy buenas a todos, ¿cómo están amigos y amigos? Espérenme que no me demoro nada chicos y chicas, es rápido el tema, pero aquí va. Limoncito, pero antes de limoncito, miren, vivimos en un mundo de mentiras, fabricamos fantasías para no llorar, así dice una canción, muy cierta de por sí. Ya voy con ustedes. Limoncillo. Bebida. Delicioso. Ahora, si llega una persona como yo, con este cabello en pantaloneta, vuelto nada, a pedir empleo, obviamente le van a decir, ay, no, pues este muchacho que... Listo, vamos a solucionar eso en tres segundos, a ver qué ocurre. Y pongo un saco, supongamos que es un gabán, un smoking, un traje bien elegante, listo. Un traje, digamos que es un traje elegante de paño, bien bonito. Tendríamos el cabello, tendríamos el traje, nos pararíamos bien derechitos, supongamos que este lugar, digamos que es un smoking, ¿no? Bien bonito, como pondré la imagen de portada. El cabello lo llevamos bien ansiado, bien peinado. ¿Para qué? Para pretender, solo para pretender, porque ya les dije que vivimos en un mundo de mentiras. Entonces, antes de que yo, como yo voy a seguir peinándome un poquito para darle forma al cabello, les voy a contar una pequeña historia. Yo iba a empezar la carrera universitaria, ¿listo? Me presenté a una universidad y me hicieron unas preguntas. Obviamente esas preguntas eran para evaluar al estudiante, para ver si era apto de cierta manera, también buscando un perfil psicológico y demás para que fuera partícipe de la universidad. Bueno, me fui a la universidad, me hicieron preguntas, me hicieron evaluaciones, y yo tenía una cosa de ser tan honesto, tan sincero con el mundo que todavía lo soy. Pero aquí va el bache, el detalle que les quiero contar. En ese momento dije, la verdad, me preguntaban cosas y yo decía, no, bueno, ese examen me lo hizo un señor. El siguiente examen me lo hizo una señora, pero bueno, en el examen de los señores yo les respondí exactamente, independientemente del sexo, ¿no? Yo les respondí exactamente con humildad, tal, yo soy tal, pues me gustan tales cosas, la verdad, yo vengo a tal, a salir adelante, no sé qué, si me preguntaban, yo decía. Y bueno, resulta que con el tiempo, ese peinado, Dios mío, resulta que con el tiempo no pasé, me llegó el examen, no, que usted no fue apto, que no sé qué, ¿qué hice cuándo? Y yo dije, uy, qué dolor, qué dolor porque yo quería entrar a estudiar. Supongamos que nos estamos peinando adecuadamente. Supongamos que ese es un peinado adecuado, ¿no? Porque es que mi cabello es crespo, bueno, tendría que más o menos mirar bien cómo es la cosa porque ahorita no está bien humectado, entonces está así, el peinado de mamerto, como dicen por ahí, o el lambido de vaca, parece que me hubieran a mí un toro, de esos bien cachondos, pero ahí está la vaina. Ahora, cuando fui presente a ese examen, me dijeron allá, no, no pasó, no es el perfil que esperábamos, es lo que yo comprendo. Hicieron unos exámenes y fui tan yo, y fui tan humilde, y fui tan sincero, y fui tan tatata, que no pasé. Me fui a una universidad más costosa, más prestigiosa, más difícil, por decirlo de alguna manera, y claro que sí. Y les dije exactamente lo que ellos querían escuchar, y pasé de una, sin nada. Pasé dinero, o sea, cuando pasé dinero me refiero a que pagué la universidad, más costosa que la otra, y les dije exactamente lo que ellos querían oír. Me preguntaban algo y yo decía, sí, sí, tal, tal cosa. Bien, tal, tal, sin mentiras, 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 mentiras. Pasé. Entonces uno dice, bueno, aquí fue la universidad, entré. Bueno, muy bien. ¿Repercuten algo eso? No. Están buscando un perfil humano, entonces uno más o menos se adecúa a ellos. Vale. Dije lo que querían oír y pasé. Son las lecciones de la vida, ¿no? Entonces, por eso les digo que vivimos en un mundo de mentiras. Eso no lo vamos a negar y les voy a dejar esto porque a lo mejor les sirve en un mundo de desesperación. ¿Listo? Bueno, ahora yo terminé mi carrera profesional. Tengo los títulos. Pa. Me fue a buscar empleo. Entonces, busqué profesional, pero hay bastantes profesionales en toda la competencia, hasta dura. Ahora, yo necesito dinero para subsistir, así que busqué hasta debajo de las piedras porque la necesidad es algo increíble. Entonces, uno a veces se adapta, se acomoda hasta que uno empieza a crecer de alguna manera. Cuando a uno le toca empezar, así es, ¿sí o no? Bueno, entonces, incluso yo me atreví a poner que era profesional en algunas hojas de vida para trabajos ex cualquiera. Las puse para, no sé, para lavaplatos, para jardinero, para limpiar pisos, lo que sea. Y, bueno, supongo que el día de la entrevista, entonces el tipo me dijo, bueno, ta, 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 pregunta y pregunta y pregunta y ta, 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 respondí con sinceridad. Llegamos al punto donde miro en la parte de abajo y dijo, ¿tú eres profesional? Yo dije, sí, señor, pero tú estás ganando dinero en tal parte. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que quiero complementar los dos sueldos porque quiero tener calidad de vida. Me quiero ajustar porque quiero salir adelante, quiero vivir cómodamente, no quiero estar gateando cada vez más, ¿no? Y por eso quiero complementar, pero quiero que se sepa una cosa, señor. Quiero que sepa que vengo con toda mi intención de dar lo mejor de mí, trabajar humildemente para salir adelante. No vengo aquí con prejuicios ni prepotencias, que porque tengo un título profesional, no. ¿Sabe por qué lo puse? Lo puse para que se... Le voy a contar otra historia más impresionante. Voy a contar otra historia más impresionante, ¿listo? Me fui para un trabajo y ta, 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 con la hoja de vida miserable. Puse que nada más terminé la primaria. Y que necesitaba el empleo y que, en pocas palabras, me encanta ser subordinado, mi señor. Y, ¿listo? Perfecto, todo perfecto. Oiga, pero usted es profesional, ¿no? Pero, ¿cómo lo supo? Es que miré aquí en la base de datos. Don Duareste y Márbaro Moreno. Pero, ¿pero cómo? Ahora, malo si se tiene título. Malo si no. Entonces, alguien me dijo alguna vez, me dijo, qué bueno que alguien tuviera solamente estudios intermedios. Si clasificamos los niveles de estudio, digamos, técnico, tecnólogo, profesional, diplomado, doctorado. Entonces, bueno, tener un técnico y un tecnólogo. Es lo que más solicitan. Si se quiere empleo emergente. Y tampoco contar con la mala suerte de que los berracos miren en base de datos, porque también se jode uno. Si tiene uno mucho, entonces no. Si tiene poco, entonces tampoco. Creo que cosita, Dios mío. Por ejemplo, mi abuela tenía, esa señora tiene como cuatro títulos. Un poco de posgrados. Y la gente de las empresas dicen, pero, ¿cómo la vamos a pagar a esa señora? Un reguero de estudios. Y recuerden que también puede ser ética, valores humanos y demás. ¡Uy! ¡Madre! ¡Me cambiaron la camisa! ¡Uy! Pero bueno, sigamos, muchachos. Entonces, bueno. De cierta manera, puedo aportar incluso más que los demás. Créanme que si soy la mejor opción para todos ustedes. Y con una risita. No me creía que yo era profesional. Pero dígame usted, ¿qué profesional en qué se ha dedicado o qué? No, yo le dije, ta, 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 ta. Soy Fernandes. Me dedico a la ilustración, al toque digital, al 3D, a la animación. Todo lo que es diseño como tal. O sea, es lo que más es mi fuerte. Me dijo, bueno, pero dígame, pero sigue usted que se dedica o qué. No, pues mi fuerte es la animación y demás. Pero nosotros más que todo hacemos volantes. Hacemos publicidad. Hacemos estampados. O sea, soy cantidad. O sea, diseñador gráfico, esa tasa supe creer en mí. Pero ¿cuándo? Como ¿cuándo quiere empezar a trabajar o qué? Pues mi señor, si usted quiere, del lunes ya. Yo estoy a su disposición. Ya, eso fue un sábado. Estoy desde el lunes y quiere ir ya. Porque obviamente no me conoce a trabajar. Digo, ah, sí. Lo estaremos llamando. Yo pensé que por haber pasado el profesional, me iban a tener en consideración en primordial a los demás. Además, el trabajo era para lavaplatos. Y yo no me voy a poner con prepotencias ni nada. Yo estoy seguro que cuando uno tiene necesidad y cuando uno no tiene las posibilidades en el momento adecuado, uno puede empezar a surgir de abajo, de abajo, de abajo. Vamos, vamos subiendo, subiendo, subiendo. Un tiempo aquí, un tiempo aquí, para otro lado, mejorando, más para arriba, hasta que uno, pa, se encuentra. Y no es que no esperemos la iluminación divina, pero con estrategia todo puede llegar a ser posible. Con ahorros, con sacrificio, con esfuerzo, para empezar. Y después, que el dinero trabaje para uno. Bueno, todos esos libros de autosuperación y demás que le enseñan a uno eso, ya uno está empapado del tema. Lo que hay que hacer es echarle mano a la obra y empezar a construir un capital inicial para con eso poder invertir. Bueno, pero como ahora el caso es el siguiente, en esa toda de las que repartí, donde ponía que era profesional, intentando trabajar en lo que fuera, en lo que fuera, porque el detalle es tener dinero para allá. Para pagar servicios, para pagar comida, para pagar el arriendo, ta, 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 pum. A veces toca así. Y más cuando uno se cambia y demás. Bueno. Y así como aquel fulano, que conozco por ahí, que tiene cantidad de títulos, tipo súper preparado. Más preparado que un yogur. Jejeje. Y se presenta y nada, nada. ¿Por qué? Dicen, uy, no, pero ¿cómo le vamos a pagar esa cantidad de dinero a ese tipo? Y, bueno, lastimosamente lo que quieren es mano de obra barata. Lo único que la gente encuentra cómodo es estar en el Estado, algún empleo del Estado. Bien. Porque lo demás es sometimiento puro. Por donde lo quiera buscar. Porque la idea principal de estas organizaciones, y siendo consciente, inteligente y pensante, obviamente es, yo soy el jefe, tengo un grupo de empleados, quiero que ellos trabajen para mí, y yo quiero cada vez pagarles menos. ¿Listo? Así como hay empleos donde de una vez le dan hasta un poquito más, para evitar de darle otras garantías, como salud, otro tipo de beneficios. No se los dan y le dicen, tome, ese es el enzime que se le da para suplir esas otras necesidades. ¿Listo? ¿Estamos? Ok. Bueno. Ni por allí ni por allá. Entonces lo mejor es decir, no, soy así tan estándar, digámoslo hoy en día, digámoslo estándar. Soy estándar. ¿Ya? ¿Qué es estándar? No, pues solamente tengo tecnólogo. O tengo un estudio básico, para que me ponga en lo que quiera. Ya. Entonces, muchachos, les decía que el mundo de mentiras, fabricando fantasías y que no sé qué. No les estoy invitando a que sean mentirosos, no. No es bueno. Créanme que no es bueno porque el pez muere por la boca y más cae, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Así que, bueno, no es bueno, por eso no es bueno decir mentiras. Yo siempre he sido sincero, he dicho la verdad. Pero les garantizo que si voy y digo lo que ellos quieren escuchar, si me abren las puertas donde yo quiera. Es lo malo del mundo de mentiras. Entonces, muy buenas tardes. ¿Cómo me lleva, señor? Mucho gusto. Mire, soy estimar varón. Lo que pasa es que... ¡Oh, qué nombre, no! Varón. Soy estimar moreno, así. Soy estimar moreno y la verdad, pues... Si eso quieren, el morenito, el obrero. Morenito. ¡Varón! No, morenito. Soy estimar... No, estimar moreno, así. Míreme la piel. Morena, ¿no? Soy estimar moreno, la verdad, me encanta que me sometan. Soy tan feliz que me aporreen como un toro, así, como una cabra, así. Soy tan feliz. Me encanta que me aporreen, me encanta que me sometan. Y voy a ser muy feliz, mi señor. Mire, revise mi hoja de vida y la verdad, solo termine la primaria. Y nada, estoy a su disposición, por favor, o bueno, por favor, si tú quieres, mi señor. Y ya, mi señor, mire, tengo todas las formas para que tú me pises, pero soy feliz, ¿eh? Claro, me dice, muchacho, mira, pásate aquí que yo te llamo, yo te llamo. Y me llaman. Y si voy así envalentonado. Muy buenas tardes, soy una persona proactiva. Tengo tantos estudios que voy pa'lante. Tú, 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 puede confiar en mí. Yo vengo con todas las humildades, con tú, 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 tú. Sí, yo te llamo. Jeje. Y no te llaman. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Agua pasó por aquí, Cati que no te vi. Ja, 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 ja. Pero a veces es bueno decirle a la gente lo que quiere escuchar. Es más, cuando usted presenta perfil profesional, tiene que competir con el resto de profesionales que están allá con su orgullo y su maricada y que uno que otro llegue a pasar. Bien. Suponga que la necesidad lo obliga a buscar en otro lado. Entonces usted tiene que ser mentiroso y decir, yo soy hondo nadie, por favor, contráteme. Porque entonces van a preguntar, pero ¿y usted por qué teniendo esos títulos viene a buscar esto? Es que es la necesidad, es que no encuentre trabajo. Ese cuéntico no les rima. Por ningún lado les rima. Entonces las posibilidades van a ser mínimas. Vayan a donde vayan y sean de cierta manera, ¿cómo les dijera? Sí, o sea, vayan con la intención. Es que no me acuerdo la palabra, se me olvidó. Asertivos es la palabra. Sean asertivos. Vayan al trabajo que vayan. Tengan la postura que tienen que tener. Y díganle a la gente lo que quieren escuchar. Y verán que el mundo les va a cambiar. Vayan al lugar que quieran en esta vida. Hagan lo que tengan que hacer, pero díganle a la gente lo que quieren escuchar. Y no es más. Ese es el principio, el cabildo, la posibilidad, el inicio de la hipocresía. Creo que algunos, yo no había descubierto esto, pero creo que algunos aprenden a ser así porque saben cómo se maneja el mundo. No se han tomado con gente hipócrita. Y esa gente o lo ha tenido todo y son así porque su carácter de sabandijas. O sencillamente han vivido el mundo y los han hecho comier mierda. Y les ha tocado volverse así porque hay que responder a una necesidad. El mundo es una cuestión de necesidades, de variables. De darle a la gente lo que necesite, de compartir, de comunicar, de convivir, de intercambiar. Somos un intercambio. Yo estoy haciéndote un favor y tú me das otro favor a cambio. Y los dos sacamos beneficio. Sea que trabaje para usted, sea que usted trabaje para mí. Pero usted o yo nos aportamos algo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quieres escuchar de mí? Lo que tú necesites, eso te diré. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, júntense con lo mejor. Estesen ahí con el árbol que más les dé sombra. Sean como un ninja. Sean como un ninja bajo la sombra del árbol. Y fingiendo ser quien no somos. Para subsistir nada más. En dicha condición de cómo están las cosas, ¿no? Porque si ustedes... No, mire, yo la verdad soy así. Soy... es que mi naturaleza. Soy puro y he dicho toda la verdad. Entonces... Se lo lleva lo que lo trajo. Entonces no se puede por ahí tampoco. No, señores. No, no, no. Hay que darle a la gente lo que quiere. Hay que decir lo que quieren escuchar. ¿Entendido? Así que usted se presenta a un trabajo y es hacer...